Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Para hoy les traigo un hermoso collar muy fácil de hacer con Murano y Fossil. Espero que les guste. Los materiales para el collar del día de hoy son Rondela facetada 12 milímetros 78 unidades Cadena de aluminio 27 centímetros Argolla plana 2 unidades Pasador cilindro liso 6 unidades Separador redondo plano 6 unidades Sarta redonda fósil de 12 milímetros 43 unidades Hilo chino 5 metros Lo primero que vamos a tomar es una tira de 1 metro y medio Una tira del hilo chino de 1 metro y medio Vamos a colocarla doble Y vamos a hacer un nudito en el extremo Podemos colocar un poquito de pegante Y cortamos Este es un pedacito de cable de un cable viejo que ya no utilicemos en la casa Entonces lo podemos cortar y estos hilitos que tiene el cable por dentro son los que nos van a servir como unas agujitas Entonces yo lo que hago es retirarlos de adentro de esta forma Nos quedan unos hilitos Y estos llegamos Y los colocamos En el hilo Y nos va a servir como una aguja Los colocamos Entorchamos De esta forma nos queda la agujita ya lista Cortamos Cortamos El extremo Un extremo así Listo Entonces ya nos queda nuestro hilo con la aguja Aquí vemos en la tabla de diseño Que está el collar ya listo Con el diseño que nosotros queramos Ya podemos Aquí podemos decidir si le colocamos Si le quitamos más piedras O lo podemos combinar sin necesidad de estar armándolo Que eso es lo bueno de la tabla de diseño Que antes de que lo armemos y tengamos que desbaratar y todo Podemos utilizar la tabla que es muy práctica Bueno podemos empezar con cualquiera de las tiras En este caso yo voy a empezar con la tira más larga Con esta que tenemos aquí Entonces les voy a explicar Cómo es el orden de las piedras Tenemos de las rondelas azules En las tres tiras tenemos la misma cantidad En todas ellas Cada una tiene 13 unidades de rondelas Al principio Entonces aquí hay 13 En esta también hay 13 y en esta O sea en las tres tiras vamos a comenzar y a terminar Con 13 unidades de rondela Seguimos con los cilindros Entonces en la primer tira vamos a utilizar Vamos a colocar 11 11 piedritas de fósil De 12 milímetros Aquí hay 11 En la segunda vamos a colocar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Hay 14 de estas Y en la tercera vamos a colocar 18 Entonces vamos a empezar con la tira más larga Lo primero que tomamos Es este separador Y metemos el hilo Una vez ya lo metemos Vamos a coger la argolla plana Y vamos a pasar también el hilo Nos vamos a devolver Lo vamos a devolver Por el separadorcito Aquí ya nos estamos devolviendo Vemos las dos tiras independientes Entonces yo voy a coger la tira más larguita Y la voy a meter Por esa donde está el nudito Voy a meter la agujita aquí De esta forma me queda el nudo Dentro del Del separador Aquí ya me queda Y ahora vamos a continuar Con el orden De las piedras que tenemos En nuestra tabla de diseño Entonces vamos a colocar Las rondelas de Murano Como ya tenemos el orden Entonces Solamente es ir pasando Recuerden que pueden encontrar Todos nuestros materiales En la página de internet www.variedadescarol.net Aquí ya colocamos todas las piedritas En el hilo Vamos a terminar Colocándolo en la argollita plana De esta misma forma Vamos a colocar el resto De las tiras O sea las otras dos tiras Vamos a colocarla En la misma argolla De la misma forma Como colocamos Esta tira Como empezamos Y la terminamos Vamos a colocar el resto Entonces para colocar ya Terminar esta tirita Aquí Vamos a pasarla por La argolla plana Nos devolvemos Aquí vamos a cortar El hilo Y nos quedan dos tiras Entonces aquí comenzamos a templar Antes de templar Doblamos el collar Para que el collar Cuando ya Lo hayamos terminado No nos vaya a quedar Muy duro Muy tiesito Muy rígido Entonces lo doblamos Y aquí comenzamos Con las dos tiras A hacer los nuditos Podemos hacer dos Tres nudos Y ellos van a quedar Dentro de la argolla Vamos a hacer otro nudito Templamos bien Si ustedes quieren Pueden Hacerle unas vuelticas Al hilo Asegurándose bien Lo bueno De estos Herrajitos Que utilizamos Al final Es que el nudo Va a quedar Dentro Del herraje De aquí Le echamos pegante Al nudito Poquito Esperamos un poquito Que seque Y cortamos El excedente Las tiritas Que nos sobran De esta misma forma Recuerden Vamos a hacer Las otras dos tiras Y colocándolas En la misma argollita Aquí ya tenemos El collar Con las tres tiras Recuerden que Cada tira Empezando Y terminando Tiene 13 unidades De murano Y de fósil Tiene La primera tira Tiene 11 En la segunda 14 Y en la tercera Tiene 18 Ahora Vamos a colocar La extensión De la cadena En las dos argollitas Que tenemos En cada extremo Lo que hacemos es Abrir la cadena Abrimos poquito Para no Deformar La argollita Cerramos Y abrimos El otro eslabón Del extremo De la cadena Y colocamos La argolla Bueno Entonces ya colocamos La cadena Este collar Lo podemos utilizar Largo O si queremos Lo podemos utilizar También corto Quitando la cadenita Que es muy fácil De abrir Como vimos Y colocando En estos dos extremos En las dos argollas Un broche conector Entonces lo podemos utilizar También corto Recuerden que pueden encontrar Todos los materiales En nuestra página De internet www.varidadescarol.net Bueno amigos Espero que les haya gustado El programa Del día de hoy Recuerden que pueden encontrar Todos nuestros productos En nuestra página De internet www.varidadescarol.net Nos esperamos En una próxima oportunidad Chao chao Chau 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 Gracias.